Estamos dispuestos a ir a nuestro primer viaje a Estados Unidos Estamos en USA A seguir bailando conmigo Así, 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 así A ver, a ver, ¿cómo es que baila mi gente? ¡Es más cosita! Vamos a la banda, a la divertida, a visitar el YouTube, de todo el departamento, y fuera de él. Pongan el sabor, sabor pamparo. Y continúa la fiesta.